Hola, ¿estás tomando medicación y te preguntas si puedes beber alcohol aunque solo sea una copa? En este vídeo vamos a aclarar tus dudas. Cuando dentro de tu organismo se mezclan medicamentos y alcohol, pueden ocurrir varias cosas. Pueden aumentar los efectos y la toxicidad del alcohol, puede disminuir el efecto de la medicación que tomas, o bien puede aumentar el efecto y la toxicidad, es decir, los efectos secundarios del medicamento. Nuestra recomendación es que si te estás medicando no bebas. Bueno, en realidad nuestra recomendación es que no bebas nunca, aunque no tomes medicamentos. El consumo de alcohol, aunque sea de vez en cuando, está totalmente desaconsejado si quieres mantener buena salud. De todas formas, es bueno saber que existen medicamentos con los que debe tenerse especial precaución ya que si se mezclan con bebidas alcohólicas, las consecuencias podrían ser graves. Por ejemplo, antidepresivos, tranquilizantes, somníferos, medicamentos para la alergia y otros antihistamínicos, antidiabéticos, anticoagulantes, antiepilépticos, algunos medicamentos para la tensión o el colesterol, algunos antibióticos o incluso medicamentos de uso más común como el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno y otros antiinflamatorios. Como ves, la lista de medicamentos que interaccionan con el alcohol es enorme, así que si necesitas más información sobre tu medicación, no dudes en dejar un comentario o contactar de forma privada con nosotros haciendo clic aquí. Te responderemos en la mayor brevedad posible.